Amados hermanos y hermanas, el miércoles de ceniza hemos iniciado este nuestro camino de tiempo cuaresmal, de preparación hacia la Pascua, ya nos lo han vuelto a recordar, nada más al inicio de esta Eucaristía. Un reconocer de parte nuestra que somos débiles, frágiles, necesitados. Un reconocer que nuestra fragilidad puesta en Dios, en el Señor, en nuestro Dios, puede también encontrar un sentido profundo de salvación, de lo que hoy proclama también ya la primera lectura, de la alianza que Dios quiere hacer con nosotros. Cuaresma, este tiempo de gracia, de conversión, tiempo cierto de preparación hacia la Pascua, pero es un tiempo en el cual nos invita a nosotros reflexionar, orar, tener acciones importantes de escucha de la palabra de Dios, acciones que nos ayuden a mirar siempre a Dios, porque eso ha sido también ya el miércoles de ceniza. O sea, no solo mirar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, sino ponernos en la confianza, en los brazos de Dios, mirar a Dios, porque uno que es débil, uno que es frágil, uno que está en la enfermedad, o sabemos también en el dolor, en la muerte, si se mira a sí mismo definitivamente, termina mal, porque se acaba. Las enfermedades, por ejemplo, desde hoy, de este tiempo, de la depresión, del egoísmo total, las enfermedades que nos hacen encorvarnos a nosotros mismos, en realidad poco a poco se puede ir poniendo en un foso enorme, en una oscuridad total. Fundamental es salir de allá, evidentemente. Por eso necesitamos mirar a Dios, por eso necesitamos encontrar el sentido profundo de lo que nosotros hemos sido llamados, a lo que hemos sido llamados, cuál es nuestro camino, cuál es nuestro destino final. Y lo que Dios anuncia, dice, yo he hecho una alianza con ustedes. El final del ser humano no es la muerte, no es una tumba, no es perecer en este mundo, después de este mundo, aunque vivamos también muchos años. Al final, el hombre, el hombre y su debilidad y su fragilidad va a acontecer tarde o temprano. Por eso necesitamos mirar a Dios, por eso es fundamental el hecho de que acudamos a su misericordia, a su amor, a su perdón. Por eso, cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo de conversión, es un tiempo de mirar, ciertamente, nuestra vida, nuestra fragilidad, ser conscientes de lo que somos, dónde nos aprieta el zapato, dónde tenemos que corregir la vida. Es un tiempo real, verdadero, de reconocer nuestras debilidades y fragilidades. Y es un tiempo, pero para también prepararnos bien a lo que avecina, a lo que llega. Es decir, la Pascua del Señor, el Dios que se manifiesta, es un Dios de la vida y de la historia. Vean, por tanto, hermanos, de verdad es un tiempo de gracia, es un tiempo bueno, es un tiempo que, en el cual nosotros podemos encontrar a Dios mismo, nuestro sentido de la vida, nuestro sentido profundo de nuestra misión y nuestro sentido profundo a lo que estamos llamados y hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos. La referencia, por tanto, que se hace a los 40 días, ya en el Evangelio. 40 días, vean que el Evangelio es muy claro y dice, es el Espíritu que llevó a Jesús al desierto, para que permanezca 40 días y 40 noches. Es un número simbólico. Es lo que pasa también, la referencia justamente a la cuaresma, 40, 40 días de preparación. Es lo que se refiere a los 40 días, 40 años de el pueblo de Israel que pasa en el desierto. Pero vean, hermanos, estos 40 días son preanuncio o preparación de algo más. En el desierto, ¿quién vive? Los escorpiones y arimañas. ¿El ser humano puede vivir en el desierto? Es signo de prueba, es un signo de fragilidad, es un signo de muerte. Y Jesús es llevado al desierto, así como el pueblo de Israel debe pasar por el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para morir? Si el ser humano muere en el desierto, si el ser humano no puede vivir en el desierto, si el pueblo de Israel ni siquiera es pueblo caminando en el desierto, ¿Para qué? ¿Para qué nosotros tener sufrimientos desiertos en nuestra vida? ¿Para qué nosotros reconocer nuestra fragilidad? ¿Para qué hacer el tiempo de cuaresma en este tiempo, en estos días? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Jesús es llevado al desierto. Y dice, ¿dónde fue tentado por Satanás durante cuarenta días? Vean por tanto, hermanos, es un tiempo en el cual Jesús se enfrenta a sus realidades. La falta de pan. La falta de lo más básico que puede haber. Se enfrenta a las tentaciones, son tres las tentaciones, que hoy no lo menciona el Evangelio, pero nosotros lo conocemos. Por eso este domingo se llama el domingo de las tentaciones. O la tentación, decimos decir, el domingo de tentación. Tiempo en el cual Jesús es puesto a prueba en estas faltas totales. ¿Para qué? Para reconocer que esto que mata, esto que destruye, esto que es el mal profundo, llamémosle pecado, llamémosle ídolos, llamémosle inclinarnos a los grandes poderes o definitivamente ser tentados y creer que del dinero, de la fama, del poder, viene la vida. Para enfrentar todo esto y poder ir a lo esencial. ¿De dónde viene la vida? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién hace posible que pasemos por el desierto? ¿Quién hace posible que se venza al mal? Por eso, hermanos, de cierto cuaresma también podemos decir que es tiempo, cierto, de tentación, pero es tiempo también de mirar la victoria de Dios sobre el mal, sobre nuestros pecados, sobre nuestra fragilidad. Y esto no podemos perderlo de mente. Yo les invito, hermanos, a que de verdad, nosotros también pasando en esta cuaresma, teniendo este tiempo de gracia, este tiempo de penitencia, este tiempo de oración, este tiempo en el cual nos encontramos con nosotros mismos, podamos convertirnos mirando a Dios, sabiendo que definitivamente nuestro camino con Dios es para vencer este mal. Vencer, por tanto, las tentaciones. ¿O es que del poder viene la vida? Díganme. ¿O de nuestro dinero y de nuestra fama viene la vida? Díganme. ¿De nuestra salud viene la vida? Si dura poco. ¿Del pan cotidiano viene la vida? ¿Cuántas veces tenemos que sentarnos a una mesa para compartir el pan? ¿De el título viene la vida? ¿Del que te llamen qué lindo, qué bello eres, o qué linda y qué bella eres? ¿De la belleza viene la vida? ¿De la juventud viene la vida? ¿De la situación económica viene la vida? ¿Del poder y autoridad de gobernar viene la vida? ¿Del mal viene la vida? ¿De la enfermedad viene la vida? ¿De nuestros dolores viene la vida? ¿De nuestra vanidad viene la vida? Y así, perdón que yo siga mencionando todo esto, habría mucho más que decir. En definitiva, en definitiva, se trata de saber que Dios con nosotros nos ilumina, camina con nosotros. En este peregrinaje, para luego vencer el mal. Nuestros males, nuestros miedos, nuestros desastres, nuestras cobardías, nuestras irreconciliaciones, nuestros miedos a lo que viene y nos depara el futuro. Y a poder enfrentarlos, vencerlos también nosotros mismos. ¿Cómo se puede vencer hoy crisis tan aguda y profunda de nuestra patria? ¿Con poder? ¿Con bloqueos? ¿Con perspectivas de no sé qué planes solamente humanos? ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo vencer en nuestra familia situaciones de encuentros interpersonales, hermanos? Por la serencia sabemos que hay un montón de situaciones que se presentan y divisiones enormes entre hermanos y hermanas. Uno de nuestros claves problemas que nos aqueja en Cochabamba, la envidia y el egoísmo, la doblez, la confrontación de unos y otros, la difícil situación de entendernos entre nosotros y solucionar nuestros problemas. Si no nos dejamos iluminar por Dios, si no dejamos que Él venza también nuestros males, nuestro corazón de piedra lo convierta en corazón de carne, será muy difícil que de verdad podamos enfrentar nuestras situaciones. Por eso yo creo que la luz que hoy nos da la palabra, la luz que nos invita a entrar en la cuaresma, la alianza que Dios hace con nosotros, porque Cristo es la nueva alianza. Aquel signo que aparece con Noé del arco iris para decir yo hago una alianza con ustedes de parte de Dios, Dios lo hace con nosotros, con su Hijo Jesucristo. El signo real y verdadero de que Él nos ama es Jesucristo. El signo real y verdadero de que Él camina con nosotros y nos ayudará a vencer también los males y nos dará la luz suficiente para peregrinar bien en este mundo y pasar a la gloria de Dios, es Jesucristo Señor nuestro. Saquemos de Él entonces los ejemplos. Tenemos Él como modelo. Pero hagamos como Él también en el desierto para poder ir a la clave y junto con nosotros Dios pueda vencer al mal, al desierto y a las tentaciones. Amén. Amén.